¿Qué es un plato, eh? Muy valioso. Oro, inviento y viento. Los sabios del oriente confedieron que Jesús no era cualquier niño. Jesús es el salvador del mundo, el hijo de Dios viviente. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ellos también tienen preparado una pequeña cantucita para esta noche, amén. Gloria a Dios, me van a cantar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.